muy bien, continuamos entonces muy bien, ya terminó Mía Mantuano ya mismo, pues ya te confía si ya mismo te confías ya, vamos a ver Steve también ya terminó ya terminó muy bien, ya terminó también por aquí, excelente dice tómela la captura no, espera tómela la captura dice no, no tome la captura ¿sabes, abu? ¿no te mandó un coplan? ¿qué es? ¿se mandó el link? no, link todavía no no he mandado link no estamos trabajando en link Ya vamos a ver ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a ver Continuemos entonces Ya tenemos esto realizado Vamos a ver Así como decíamos que nosotros tenemos Diferentes características, ¿verdad? En nuestro cuerpo Pero nuestro cuerpo es igual Tenemos nuestra cabecita Nuestro bracito, nuestra manito Nuestro dedo Cuando yo siento algo Cuando yo siento algo También nos siente mi cuerpo Puedo sentir diferentes sensaciones ¿Cómo? Por ejemplo Si le duele la barriguita ¿Qué va a sentir? La barriga Ya, dolor, ¿verdad? Dolor ¿Puede sentir dolor? Puede sentir Cuando está mucho tiempo sentadito Cuando da un mal movimiento Le puede doler la espaldita Puede haber un dolor de espalda Cuando le duele la garganta Y está tosiendo ¿Qué siente? Dolor El otro día Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Mande ahí que El otro día me dio El otro día te dio dolor de cabeza Muy bien Cuando no he comido Cuando no he comido Y tengo hambre ¿Qué a veces suelo sentir? ¿Qué quiere? Cuando no he comido Dolor de barriga Dolor de barriga ¿Verdad? Me duele la barriguilla Me duele la hambre Cuando estoy mucho tiempo en el sol ¿Qué me puede doler? Piel Porque la peor de cima Ya Primero claro ¿Verdad? Tu cuerpo La piel O le puede doler la cabeza De mucho sol ¿Verdad? También puede doler Te puedo Te puedo Te puedo ¿Verdad? A ver Ajá Te puede A ver Te puedo A ver Correr Pero el sol Le ayuda A su cuerpo Le ayuda A su cuerpo El sol Muy bien Le ayuda a su cuerpo Pero el sol De la mañana El sol De las 12 Hasta las 12 Del día Pasado de las 12 Del día Ese sol Ya no ayuda A su cuerpo Ya ese sol Ya hace daño A la piel Solo hasta las 12 Del día Ayuda el sol A su cuerpo Por eso cuando son Bebitos Lo sacan A coger el sol En las horas De la mañana Porque ahí Si es beneficioso El sol Pero pasado De las 12 Del día Ya no es bueno Para nuestro cuerpo El solcito Veamos Si yo le digo A usted Por ejemplo Nos vamos A ir De paseo Nos vamos A ir A una excursión Vamos a irnos Por el bosque ¿Verdad? Hágase la idea Imagínese Vamos por el bosque Caminando Caminando Pero de repente De repente Escuchamos Un ruido A lo lejos Que suena así ¿Qué sensación Tendría usted? Puntasma Miedo Miedo Temor 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 ¿Verdad? Escondidas ¿Mandé? Escondidas Ajá Alguien escondida ¿Verdad? Pero usted ¿Qué le haría? Miedo Temor ¿Verdad? Pero de repente Ese ruido Que usted Escuchaba Se convierte En un ¡Ahhh! 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 ¿Qué sentiría usted? Un lobo ¿Ya? Un lobo ¿Pero qué sensación Le daría a usted? ¿Emoción De ver a un lobo? ¿Miedo De cómo va a reaccionar Ese lobo? Miedo 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 Porque Miedo Porque Si tú lo tocabas O O Te morías Ajá Te puede atacar ¿Verdad? O te puede atacar Ajá Muy bien Y sabe que Hay muchas personas Hay muchas personas Que cuando tenemos miedo ¿Qué nos sabe doler? ¿Alguien sabe que cuando tenemos miedo ¿Qué nos duele? La cabeza La cabeza El corazón Se acelera Es verdad Incluso a veces Hasta nos duele Se late muy rápido Se late muy rápido Y te duele la barriga Ajá Cuando estoy asustado Me suele doler la barriguita A mí de los nervios Ahí estoy desesperadita De qué será Y me duele la barriguita ¿Verdad? Esas sensaciones Son las que recibe nuestro Mande Eso no pasa Cuando tú tienes miedo Pero no te duele la cabeza Solamente te da miedo Piensa Ajá No te duele nada Esa es la oscuridad Ajá ¿Verdad? Pero ya De repente vamos en ese bosque ¿No? Entonces sentimos Que va a acercarse A ese lobo Pero de repente Vemos a lo lejos A mamá y a papá Que nos vienen a rescatar ¿Usted qué sentirá en ese momento? Felicidad Felicidad Correr rápido Porque después Correr rápido A los brazos de la mamá Porque después el lobo Porque después el lobo Te puede atrapar Así es Sentirá esa emoción ¿Verdad? Y su corazón Va a estar Ay, va a estar más contento Ahí de ver Que la mamá Pues iba Iba Y no me la miré Nada ¿Mande? Me deja tomar agua Puedes tomar agua Ya Ya nos vamos a tomar agüita Regálame un ratito ¿Ya? Va Entonces Última casa Y pues Ya podemos tomar agua Entonces vamos a buscar Esta hojita de aquí Para relacionar Estas expresiones físicas Con los nombrecitos ¿Qué podemos expresar Nosotros? Cuando nos duele la barriguita Por lo general Nosotros nos ponemos así Como que Ay Dobladitos Y agarrándonos la barriguita ¿Verdad? Cuando nos duele la cabeza Nosotros expresamos también Con el cuerpo Y estamos así Acostados Y le dicen ¿Qué le pasa? Ay Me duele la cabeza ¿Verdad? Son las sensaciones Que yo puedo transmitir Con las partes de mi cuerpo Y mi cuerpo las refleja ¿Verdad? Con un dolor Con un dolorcito Con aire Supongamos que venga El compañero Y le haga así a usted ¿Qué sentirá? Míreme Así lo coge ¿Qué siente usted? Que nos duele Que les duele Y aquí ¿Qué quedará marcado? O se puede peñicar Algo así Ajá ¿Y qué quedará en su brazo? ¿Cómo quedará su bracito? Rojito Rojito ¿Verdad? Quedará marcado Ahí hay otra sensación Siento dolor Siento dolor El mío Solo que me lo explico Los pichos Dolor Siente ahí Tristeza De ver que su compañerito Pues peleó con usted Muy bien Vamos a completar Nuestra hojita Y tenemos aquí Colores Estos son los colores primarios Ajá El azul Y el amarillo Correcto Vamos con el azul Tengo aquí Un niño Perdón Vamos a hacer la más grande El iBlue El iBlue El iBlue Estaba un niño Estaba corriendo Y ahora Le duele las piernitas Le duele Porque corrió Porque Porque le duele Porque le duele Las piernitas Porque Como el chico Le dijo Camina rápido Muy bien Vamos a ver Es una carrera Uno La dos La tres La cuatro La cinco Y la seis La cuatro La cinco La seis La primera dice Tengo sueño ¿Cuál será el que tiene sueño? La niña de abajo La que La que tiene aquí La cuatro ¿Qué numerito? La que tiene nube ¿Qué numerito? Cuatro 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Ahí sí Azul Hasta arriba En el cinco Perfecto Ahí Ahora sí Con otro primario Rojo Cuando sopla Mucho Amarillo Sopla mucho 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 El viento Mucho El viento ¿Usted qué puede sentir? Frío Frío ¿Quién tiene frío? La seis La seis Muy bien Con el rojito Nos vamos al seis Ahora cogemos el amarillo Otro color primario Estar cansado ¿Cuál está cansado? Usted ha caminado 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 Y está cansado El primero Primero Muy bien Primero Está cansado Se me fue de largo Ese rayo El uno El uno Muy bien Y ya nos rayó el lápiz Deja de sacarle punta al lápiz Un color secundario Ya Ahora vamos con los colores secundarios Vamos con el Verde Verde Tener calor ¿Quién tiene calor? La segunda La segunda Muy bien Él tiene calor Verde Sin camisa Está enseñando ese cuerpo ahí Tiene demasiado calor Yo Mis Nene Kiki está pintando Ese El color El negro Tiene ese cuerpo Es esta Este Esta es esta Para Mira ¿Ya? Vamos a ver Tengo sed ¿Cuál tiene sed? Acá Tener sed Cuando ya está cansadito Está pintando con el dedo Déjeme tomar agüita El trece El trece Muy bien El trece El trece El trece El trece Tener hambre Tener hambre ¿Ve? Hambre Ya tiene el niño Hay hambre Ya está buscando Qué comer Ahí Está buscando Qué comer Pollo con Pollo con Una carnecita Pollo y carnecita Y unos pataconcitos ¿No? Con churricitos Con huevito Con churricitos Eso Yo siempre Ayuda A mi mamá A hacer Ay Eso Eso La mamá Muy bien Siempre Le ayudo Y siempre Sale Y siempre Digo Muy bien Si usted Quiere venir Para acá Si tú me invitas Yo voy a ir Ya Ya Terminé Su documento Ya Ahora La mamá Es La mamá La mamá La mamá La mamá Ahora Domenica Muy bien No escucho Ok ¿Qué vamos a hacer? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, hola ¿Sí me escuchan? Ya terminé Mi La mamá La parte de arriba De esta hoja Dice Que hay que poner Las huellas digitales Me imagino Que se contempla No, no, no Aquí en esta hojita Solo hacemos esto No hacemos Narita más Hola, hola Si me escuchan No, no, no Perdón Déjame ver Mami Arriba Ah, ya Arriba Espera, mamita Bájame un poquito La hoja Mi amor Mira que hacemos De este cuadrito De arriba Ya, ahí es donde Ahí es donde vamos a marcar las huellas Pero hoy no Hoy no Eso ya no lo hacemos hoy Ya vamos mañana a la próxima clase ¿Ya? Ya Ya, ok Ya estoy aquí Hasta hoy Ok, escúcheme Hasta hoy O sea, hasta ahorita Vamos a quedarnos hasta aquí Con esta asignatura Ya, el día de mañana Ya, mi amor Ya, mi amor Ya, mi amor 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 El día de mañana Continuamos ¿Por qué le saca el gas? El día de mañana ¿Verdad? El día de mañana Vamos a continuar Vamos a hacer nuestra plastilina casera Ya, y las huellitas que nos faltan Y la otra hojita que tenemos pendiente Ya, eso vamos a hacer mañana Así que ahí tienen que tener sus materiales ahora sí Todos listos porque vamos a hacer ¿Y qué vamos a hacer con esa plastilina? Vamos a hacer A nosotros mismos Vamos a hacer nuestra cabecita Nuestro cuerpito Nuestras manitos Nos vamos a representar con esa plastilina casera Mía, muy bien mi amor Ya lo vi Ok Les regalo tres minutos Y nos volvemos a conectar para nuestra última hora Ahí sí ya tiene que tener Sus sorbetitos Su lenita ¿Ya? ¿Listo? Nos volvemos a conectar